En esta ocasión vamos a desarrollar el producto de dos matrices. Vamos a hablar por ejemplo, pero primero vamos a repasar un poquito con respecto al producto de dos matrices de orden genérico. Vamos a imaginar que tenemos una matriz A que tiene dimensión M por P, ¿sí? Y los elementos de esa matriz genérico que pertenecen a las iésimas filas y las jotaésimas columnas. Ahora bien, también determinemos una matriz B que va a tener dimensión P por N. Si recuerden que el primero determina las filas y el segundo determina las columnas. Que tiene elementos genéricos que pertenecen a la iésima fila y la jotaésima columna. Si quiero realizar el producto de esas dos matrices, lo que voy a tener es que la primera matriz que tiene dimensión M por P por la segunda matriz que tiene dimensión P por N, va a ser igual a una matriz C. Porque esa va a ser el producto, o la matriz producto, siempre y cuando se cumpla esta condición. Que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Esa es la condición de conformidad. Condición de conformidad para el producto de matrices. Si esa condición no se cumple, se dice que el producto no es compatible o que las matrices no son conformables. Tal que esta matriz C se va a ir formando a través de los productos de los elementos de las iésimas filas con sus correspondientes elementos de sus jotaésimas columnas. Y así vamos a generar productos parciales. Y la suma de esos productos parciales me va a ir dando cada uno de los elementos de la matriz C, que es la matriz producto. Y como estamos hablando de la suma de los elementos de los productos parciales, vamos a incluir el símbolo suma como una manera de poder resumir toda la suma de esos productos parciales desde un límite inferior K igual a 1, ¿sí? Hasta un número P, en donde el número P representa justamente el número que le da la conformidad al producto. ¿De quién? De cada uno de los elementos de las iésimas filas. Por lo tanto, acá tendríamos de las iésimas filas K por los correspondientes elementos de las jotaésimas filas. Esto va a suceder para todo i, para todo jota. Y así me va a ir generando cada uno de los elementos. Bien, ya habiendo respondido lo que es de forma genérica el producto de matrices, vamos a ver para calcular el producto entre B por A. Vamos a observar primero, voy a copiar la matriz B, que la matriz B es una matriz cuadrada que está formada por estos valores, menos 1, 3, 2 y 0, 1, menos 3. Bien, por la matriz A, que la matriz A es 2, 0, 1, menos 2, menos 1, 3. Bien, le voy a colocar las dimensiones a cada una. Esta es una matriz cuadrada, tiene 3 filas y 3 columnas. 3 por 3. Y esta es una matriz de 2 filas por 3 columnas. Y ahora voy a observar si se cumple esta condición de conformidad. Debo observar que el número de columnas debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz. El número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz no coincide. Por lo tanto, acá podemos concluir de que B por A no es conformable para el producto. De hecho, el producto de matrices no es conmutativo, no goza de la propiedad conmutativa, así que quizás si permutamos el orden de los factores, podamos encontrar una matriz A que sí sea conformable. Bueno, vamos con el cálculo de A por B. Bueno, voy a copiar la matriz A por B. La matriz A está dada por 2, 0, menos 1, no es 1, menos 2, menos 1, 3. Bien, y la matriz cuadrada que tenemos acá es 1, 2, menos 1, menos 1, 3, 2, y 0, 1, menos 3. Bien, ya tengo. Ya sabemos que esta es de 2 por 3 y esta es de 3 por 3. De hecho, la conformidad se da, puesto que el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda matriz. Otra cosa más, la matriz C que se ha obtenido acá del producto de esas dos matrices, el cual son conformables porque el número de columnas coincide con el número de filas de la segunda matriz, es una matriz C que tiene dimensión, una dimensión en el cual el número de filas coincide con el número de filas de la primera matriz, es decir, que tiene una dimensión M. Por el número de columnas de esa matriz, producto coincide con el número de columnas de la segunda matriz, es decir, M por M. ¿Qué les quiero decir acá? Que la matriz C que vamos a obtener va a tener una dimensión de 2 por 3, que es el número de filas de la primera matriz por el número de... A ver, acá sí, 2 por 3, bien. Ahora, acá, este 3, ya estaba viendo algo mal, coincide. Es decir, que el número de filas de la primera matriz, de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas, por lo tanto, la matriz C debe tener el número de filas coincidente con el número de columnas con respecto a la matriz A y respecto a la matriz B. Ahora, ¿cómo hago para hacer ese producto? Bueno, lo que vamos a hacer es ir multiplicando cada uno de los elementos de esta fila, voy a multiplicar cada uno de los elementos de esta fila por la primera columna. Así, de esa forma. Hago 2 por 1, eso es 2. 1 por 2, eso es 2. Y vamos colocando con su respectivo signo. Menos 1 por menos 1 es más 1. Ahora, hago exactamente lo mismo, pero con la segunda columna. ¿Y dónde lo voy a colocar? Justamente voy a colocar el primer elemento de mi segunda columna. Entonces hago 2 por menos 1 es menos 2, 1 por 3 es 3, y menos 1 por 2 es menos 2. Ahora hago exactamente lo mismo, pero con la tercera columna. 2 por 0, eso es 0. 1 por 1 es 1. Y menos 1 por menos 3 es 3 positivo. Bien, ahora vamos a hacer, voy a multiplicar mi segunda columna y por cada una de esas, mi segunda fila, perdón, por cada una de esas columnas. Entonces, 0 por 1, eso no tendría sentido colocarlo, pero lo coloco al mismo. Menos 2 por 2 es menos 4. Menos 4. Y 3 por menos 1 es menos 3. Ahora, 0 por menos 1 es 0. Menos 2 por 3 es menos 6. Y 3 por 2 son 6. Bien. Y acá nuevamente, 0 por 0, eso es 0. Menos 2 por 1 es menos 2. Y 3 por menos 3 es menos 9. Bien. Entonces, hacemos A por B. Resolvemos esto y vamos a obtener la matriz. 2 y 2 son 4, 2 y 2 son 4 y 1 es 5. 0 menos 4 menos 3 menos 7. Acá tengo menos 2 y menos 2 son menos 4, más 3 menos 1. Acá se cancelan, esto es 0. Y acá tengo 4 y acá tengo menos 11. Entonces, perfecto, este es el producto. Esta es la matriz C. ¿Sí? Fíjense que tiene dos filas por tres columnas. Ahora bien, una manera de poder comprobar esto es muy sencillo. La forma de poder comprobar si el producto que hicimos es que es el correcto es la siguiente. Voy a sumar, ¿sí? Voy a poner acá comprobación. Esto es un bonus. Voy a sumar cada uno de los elementos de la fila. Por ejemplo, 0, 2. ¿Sí? Voy a obtener acá 0 y 2 son 2. 1 y menos 2, menos 1. Y menos 1 más 3 es 2. Lo voy a colocar acá. Es decir, si sumamos, esto me va a quedar 2, menos 1 y 2. Ahora bien, acá voy a copiar la matriz que tenemos. Es 1, 2, menos 1, menos 1, 3, 2, 0, 1, menos 3. Es decir, el segundo factor. ¿Sí? Y voy a multiplicar toda esta fila por toda esta columna. ¿Sí? Pero lo que voy a tener en cuenta es que a la matriz producto, que es lo que tenemos acá como resultado, también voy a sumarlo. Voy a tener 5, menos 7, menos 2. Menos 1, 0, menos 1. Y 4, menos 11, esto me va a quedar de menos 7. ¿Sí? Bueno. Entonces, voy a multiplicar toda esta fila por toda esta columna. Y voy a hacer 2 por 1. Menos 1 por 2. Menos 1 por 2. Y 2 por menos 1. Y 2 por menos 1. Bien. Si resolvemos eso, tenemos 2, menos 2 y menos 2. ¿Sí? Esto es menos 4 más 2 es menos 2. Observemos que hemos multiplicado la primera fila con la primera columna. ¿Qué hemos obtenido? Menos 2. Ese menos 2, fíjense, que coincide con este menos 2 de haber sumado la columna de la matriz producto. Hago exactamente lo mismo. Si el producto es correcto, voy a poder hacer exactamente lo mismo con cada una. Voy a multiplicar toda esta fila por toda esta columna. Y el resultado debe coincidir con este valor. Por ejemplo, hago 2 por 1. Eso es menos 2. Menos 1 por 3 es menos 3. Y 2 por 2 son 4. Entonces, si hacemos menos 2 y menos 3, menos 5, más 4, menos 1. Quiere decir que hemos obtenido menos 1. Y si vamos al valor que les dije, coincide con menos 1. Hacemos exactamente lo mismo. Voy a multiplicar toda esta fila por toda esta columna. Y me tiene que dar el mismo resultado. Recuerden que esta fila la he obtenido de haber sumado las columnas de la primera matriz. Entonces, 2 por 0, eso es 0. Menos 1 por 1 es menos 1. Y 2 por menos 3 es menos 6. Cuando sumamos esto, me da menos 7. Observen que menos 7 es el valor que también coincide de haber sumado los valores de la columna de la matriz producto. De hecho, para resumirlo, la comprobación se da de esta manera. Sumo los elementos de la columna y genero un vector. Voy a decir, 2, menos 1, 2. Luego, sumo las columnas de la matriz producto a la matriz resultado y genero un vector. Es decir, menos 2, menos 1, menos 3. Ese vector, lo único que tengo que hacer es multiplicar por cada una de las columnas del segundo factor. De la matriz que está en el segundo factor. Luego, cuando multiplicamos y sumamos los productos parciales, vamos a ir obteniendo números. De hecho, vamos a obtener 3. Y esos 3 valores que obtenemos coinciden con los valores que se han obtenido de haber sumado la columna del producto de matrices. Y ese es un bono para que ustedes puedan comprobar cuándo el producto de matrices es correcto. O sea, hacen el producto, obtienen la matriz y esta sería una forma de comprobar si el producto que ustedes han encontrado es el correcto. Gracias. Gracias.